Amigos, hoy nos vamos a preparar unas ricas ayacas mixtas. Yo les voy a enseñar de la forma como yo corto las hojas, corto esta parte que la utilizo para colocar debajo y aquí voy repillando el resto de la hoja. Amigos, yo siempre preparo las ayacas con bijao, pero tú las puedes preparar con hojas de plátano. Doy esta leve explicación de cómo hacerlo para que aquellas personas que nunca han preparado ayacas se animen a hacerlas, que quedan muy ricas y muy deliciosas. Miren la textura, cómo me quedaron. Estas ayacas son las ganadoras. Tienen que prepararlas y comentarme qué tal les parecieron. Apenas para que montes tu propio emprendimiento. Aquí ya tengo las hojas cortadas. Les voy a adicionar agua y las voy a poner a hervir. Después de que hierva, les dejo unos 5 minutos. Yo siempre las hiervo para la hora de preparar las ayacas. Se llama fácil para manipular la hoja. Aquí tengo los ingredientes que vamos a utilizar. Tengo un kilo de harina. De esta cantidad me salen de 18 a 20 ayacas. Tengo empella de marrano. Esta la tengo finamente picada. Para las personas que no la conocen, esta viene pegada al costillal del cerdo. Es muy fácil de conseguir. En cualquier carnicería la encontrarás. Tengo el garbanzo que lo dejé un día antes en remojo. Y tengo los otros ingredientes. Pimentón, ajo, cebolla, cimarrón. De estos ingredientes voy a utilizar solamente la mitad. La otra mitad la voy a reservar para preparar el adobo de la harina. Y aquí pasamos a licuar. Adicionamos medio pocillo de agua, cebolla de cabeza, cimarrón, pimentón, ajo. Yo estoy utilizando media cabeza, pero por el momento utilizo la mitad de esa cantidad. Cebolla en rama, apio España, cucharada y media de sal. Recuerden que esta es al gusto. Y vamos a adicionar tricompleto, salsina, sazona rey. Yo de estas especies y medio cubito de ajo. Yo de estas especies estoy utilizando una cucharadita, pero por el momento solamente vamos a utilizar la mitad. La otra mitad la reservamos y pasamos a licuar. Licuamos muy bien esto. Y aquí el adobo está en un bol. Vamos a adicionar las alas. Yo las corto a la mitad y les quito la punta del ala. Adiciono adobo. La carne de res. Vamos a revolver muy bien esto. Y lo vamos a tapar y lo vamos a llevar a la nevera. Por todo un día para que agarre buen sabor. Y hacemos lo mismo con la carne de cerdo. Y el tocino. Lo reservamos y lo llevamos a la nevera para que coja buen sabor esto. Amigos, y aquí vamos a sofreír la empella. Adicionamos en una olla bien caliente, medio pocillo de agua, la empella. Dejamos que se cocine un poco. Y se sofría en su propio aceite. Ya aquí está bien frita. Le vamos a agregar apio España, pimentón, ajo, cebolla de cabeza y cebolla larga. Recuerde que estos eran los ingredientes que teníamos reservados, la mitad de todo. Y también le vamos a agregar cimarrón o cilantro de monte como lo conocen en algunas partes. Y vamos a dejar que esto se sofría muy bien. Bien, aquí ya está sofrito. Le agregamos una cucharadita pequeña de orégano. Y pasamos a licuar muy bien esto. Amigos, estas hallacas quedan una delicia. Son muy recomendadas. Y le vamos a agregar la mitad de medio cubito de magui. Retificamos con sal. Le vamos a agregar una papeletica de trifogón para darle color a la harina. Sazón a rey. Tri completo y salsina. Recuerden que estas eran las especies que teníamos también reservadas. Media cucharadita de cada una. Y pasamos a licuar esto muy bien. Aquí yo voy a adicionar agua. Esta era donde cociné los garbanzos. Está así porque ahí enjuagué el vaso de la licuadora. Y revolvemos para integrar esto muy bien. Rectificamos con sal. Y vamos a adicionar la harina. A esta le tenemos que dar buena mano por ahí unos ocho minutos para que esa masa quede suavecita. Y esas hallacas no nos vayan a quedar duras. Y aquí empezamos armando estas hallacas. Yo utilizo una toalla para estar limpiando las hojas. Que muchas veces traen mucho polvo. Y aquí adicionamos la masa. Recuerden que esta debe estar bien blandita, bien amasada. Para que a la hora de estar cocidas las hallacas no vaya a quedar dura esa masa. Le adicionamos la papa, la zanahoria. Yo las preparo de esta manera. El tocino, el cerdo y el garbanzo. Yo este ya lo he ablandado en la olla a presión. Y le adicionamos zumo del adobo para darle más sabor, más ricura a estas hallacas. Y las empezamos amarrando. Yo las envuelvo de esta manera. Son muy fáciles de preparar. Tienes que animarte a hacerlas. Para que compartas en esta navidad con tu familia, con estas ricas y deliciosas hallacas. Yo las amarro de esta forma. Hay que dejarlas un poco apretadas para que a la hora de la cocción no se den a ir a soltar. A mi me salieron 20 hallacas del kilo de harina. Aquí ya tengo el agua hirviendo. Las voy a adicionar y les voy a dar candela 3 horas seguido. Yo a la olla por fuera le adiciono arena con un fa, con detergente fa. Hago una masilla para que a la hora de lavarla sea más suave. Ya aquí las tengo todas. Tapamos y le damos cocción. Y así me quedó esta ricura de hallacas.